El primero de ellos fue la incautación de aproximadamente 100 galones de ácido clorhídrico, un importante insumo para la constitución de estupefacientes, que fue hallado en un vehículo tipo camión con la captura de una persona. En otro caso, en donde unidades de la seccional de tránsito, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, en actividades de verificación y control sobre la vía Piendamó, logró la identificación de dos sujetos que se movían por este corredor en forma sospechosa. Cuando fueron a requerirlo, los sujetos huyen, dejando abandonado en el hogar un costal con cinco rollos de cordón detonante y en el interior un chaleco y dos granadas de 40 milímetros. Estamos de igual forma haciendo todos los actos urgentes, logrando identificar de qué grupo o qué pretendían hacer esas personas. ¿Cómo se hace el caso? ¿Un registro? El caso se da por el constante patrullaje que realizan nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte en coordinación con el Ejército Nacional. Son avisados de que hay unas personas sospechosas en una motocicleta en el sector. Cuando fueron hacia el sector, estas personas, al notar la presencia policial y militar, huyen del sitio, logran huir del sitio, pero pues ante el paquete que dejaron abandonado, pues fue requerido por nuestras unidades, pensando que de pronto se tratara de algún otro artefacto o algo, y fueron hallados estos alemanes. ¡Suscríbete al canal!